Aquí a Carlos, Javi y Alejandro, que así de pronto hay una cosa que me ha llamado la atención. El tiempo, pone que lo vamos a hacer de 45 minutos. Vosotros ya lo ponéis de 50, no sé la razón. Tiempo de información, 4.30. Tiempo de organización, 7 minutos y medio para organizarlo. No, en total, de cada uno que lo organizamos, por ejemplo aquí 2 minutos, 3 minutos, el otro y el otro. Bueno, vale, vale, puede que sí, ¿no? Pero luego lo que más me ha llamado la atención es que el tiempo de actividad motriz, que siempre tiene que ser mayor que el de tiempo de actividad motriz que cumple el objetivo, habéis puesto el tiempo de actividad motriz 45.30 y luego el tiempo dentro de objetivo 50. Estos números no casan de ninguna de las maneras, porque tú date cuenta, si a 50 le quitamos 4.30 y le quitamos 7.30, no pueden quedar 45 minutos de tiempo de actividad motriz. O sea, esto es como de sumar y restar. Bueno, le dais una vuelta a eso porque ha sido sorprendente. Vale, objetivos motores, mejorar las capacidades como los desplazamientos, saltos, giros, también nos ayuda a mejorar la coordinación. No, a mí no pongáis, también nos ayuda, no. Objetivos, mejorar yo no sé qué. Ayudar o mejorar, lo que sea. Objetivos, metas, silencio, ser el primero en lograr, superar el circuito de la fase final, para lo cual es necesario superar todos los obstáculos y le gana. En caso de que nadie no es, ser el que más cerca ha estado. ¿Es ser el que gana? ¿El que está más cerca de conseguirlo? El que gana, el que lo consigue es el que está más cerca. Vale, bien. Objetivo de consecución, conseguir, ganar la mayor cantidad de fases posibles para conseguir la mayoría de ítems, los cuales faciliten la fase. Vale, ahí no estaría mal que dijerais cómo se ganan esos... Ganando los juegos. Ganando los juegos. Sí, os decir, pues, incluso luego por ahí explicáis cómo deben de ir los puntos, ¿vale? Por lo demás, estáis poniendo calificaciones, clasificaciones, está aceptable, aunque no habéis puesto ahí de edad, no sé si está en el siguiente. No, en el siguiente no. Porque creo que anda más que gráficos, ¿no? Exacto. Y aquí ya los gráficos, porque parece que está bastante bien, comienza, apunta y dispara, avanza con sigilo, atraca las colas... Sí, la verdad que claro, está en los dibujos, ¿vale? Muy bien. Pues, ¿qué queréis que os diga? Vamos a hacer como que empezamos. Venga. Pues, en los juegos se llaman el rey de los ladrones y van a ser cuatro fases. Son, como se ve en el póster, tres fases iniciales que los ganadores de las fases van a conseguir unos ítems que luego van a canjear por ventajas para la fase final. Así que vamos a empezar con el primero. Necesitamos hacer cuatro grupos. Cada grupo se va a poner en una colchoneta. Vamos a estar cada grupo, que es la colcheta, como se ve en el dibujo. ¿No? Ahora, el primero va a salir. Va a coger una pelota. La tiene que tirar y meterla o darle a los conos. Si le dais a un cono, vale un punto. Y si la metéis en los cubos, dos. El que tira tiene que volver. Poner la pelota ahí. Volver a hacer un dibujaje y ya sale el siguiente. No podéis coger la pelota, lanzarla, la tenéis que volver, ponerme con qué cuenta y sale el siguiente. Así que voy a hacer los grupos. Voy a ir así un poco. Uno, dos. Luego, lo hago para el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Lo que luego lo dejamos aquí o no. Lo voy a dejarlo ahí. Siguiente. Lo voy a dejarlo ahí. ¿Te ha dicho que lo dejamos? 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 ¿Te ha dicho te lo dejamos? ¿Te ha dicho que lo dejamos? ¿Te ha dicho que lo dejamos? ¡¿Te ha dicho que lo dejado? ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡No! Ahí. ¡Gracias! 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 ¡Uy, el globo! ¡Se vuelve a mi carro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es el equipo de cargas? ¡Yo! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Perdonad! Ahora va a ser la tercera fase la tercera campaña que sería la trampa de la colita ¿Dóctor Aguirre? ¡La colita! Hay 6 personas 6 jugadores que tienen la colita va a haber un tiempo determinado ¿Vale? y esto para tener que escapar si lo toca, no, tiene que arrancarle la cola el que arranca la cola Marta, sale todo grabado, eh y cuando arranque la cola tiene 5 segundos para poder escapar no puede tocarle quitarle la cola y ahora tocarlo rápido tiene 5 segundos, ¿vale? 3 partidos ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¿Qué pasa eso? ¡No! ¿Qué pasa eso? ¡No! ¿Qué pasa eso? ¡Qué pasao! ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Sentimos! ¡Vamos! ¡No nos paramos! ¡Carrasso tiene! ¡Carrasso puede! ¡No voy a sentarse! ¡Está fuera! ¡No voy a sentarse! ¡Dale, mejor! ¡No voy a sentarse! 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 ¡Fuera de la silla! ¡Fuera de ahí, hombre!